Cantelaria Una pregunta, respóndeme sinceramente Si yo me merezco esta suerte Porque tengo la duda Señor, si tan solo le he dado amor Y un jardín de dulzura ¿Por qué me critican la gente? Me dicen que soy indolente Y en la esquina murmuran Te amo Ay, yo no entiendo ¿Por qué dicen? Que el malo de la película soy yo Mientras tanto tú te ríes Como si no te importara mi dolor Te di un manantial de ilusiones, de amor y ternura Y tú lo tiraste al suelo como una basura Y yo seguiré Solito y tú quedas Sin nada el mundo es pequeño y yo te veré Mañana el mundo es pequeño y yo te veré Mañana Mañana Ríder Yarín y Sofía Margarita Los amores de Grego y Marinsa Perdón por no ser de tu agrado Yo sé Yo sé Que anhelas otra suerte Cuidado no vueles tan lejos Porque desde lo alto del cielo Ha caído el más fuerte Adiós Te digo Te digo Te digo Que me duela Que yo Cogeré otro camino No te guardo rencor morena Pero si algún día tú regresas Ya no será lo mismo Oye, dame Ay, yo no entiendo Por qué dicen Que el malo de la película soy yo Mientras tanto Tú te ríes Como si no te importara mi dolor Doctor Walter Ojeda Dancún Salud de Macrope Te di un manantial De ilusiones De amor y ternura Y tú lo tiraste al suelo Como una basura Y yo seguiré Solito Y tú quedarás Sin nada El mundo es pequeño Pequeñito Y yo te veré Mañana El mundo es pequeño Pequeñito Y yo te veré Mañana El mundo es pequeño Pequeñito Y yo te veré Mañana El mundo es pequeño Pequeñito Y yo te veré Mañana El mundo es pequeño